Muy buenas a todos hermanos de acero, bienvenidos a otro video más Y si señores, por fin, como yo ya les dije hace unos videos atrás Me parecía raro de que no se empiece a filtrar cosas del nuevo héroe Que tiene que salir este próximo mes, no sé la fecha, pero va a salir este próximo mes, segurísimo Yo me la juego que sale en diciembre Y ya se ha empezado a filtrar cositas y vamos a verla porque esto es bien fresco Y se los quiero compartir, no tengo gameplay de fondo ni nada Porque realmente estoy haciendo este video ahora así con lo que va saliendo Totalmente, digamos, esporádico Así que vamos a comenzar Primero quiero mostrarles dos cosas que también se han filtrado La primera es que se ha filtrado este nuevo casco que va a tener Jormungandr Esto nos da pensar de que vamos a tener nuevas armaduras en la próxima temporada Para todos los héroes del año 3, bien Ander, Sanju, Black Priot y Hitokiri, bien Estos son todos los héroes del año 3 Pero también, gente, hay algo muy bueno para las personas que siempre piden nuevas armaduras Nuevas armaduras, tenemos nuevas armaduras Perdón en el HD, pero tenemos nuevas armaduras para los héroes del año 1 Parece ser, bien, para los héroes del DLC Porque se ha filtrado también esta imagen de la chamana Que la verdad no me desagrada, sí Pero me entusiasma que tengamos nuevas armaduras para los héroes del DLC del año 1, bien Que siempre lo vienen estirando, estirando, bien, posponiendo, posponiendo Y nunca sabíamos nada, bien Así que, let's go Buenísima noticia por ese lado Así que ahora sí, vamos a comenzar con lo que sería el nuevo héroe, gente Que ya tenemos el nombre, por cierto Aparentemente se llama Grisphoam O sea, eso es en inglés No sé exactamente cómo lo iban a traducir al español Pero bueno, para empezar Tenemos esta filtración que son las máscaras o cascos Como quieran llamarle Y acá hay una rareza Vamos a encontrar de todo, gente Porque este es el héroe híbrido más híbrido de los híbridos Y van a ver por qué Observen esto Acá tenemos máscaras de todo tipo O sea, tenemos máscaras que parecen de caballero Máscaras que parecen de samurai Máscaras que parecen de wulim Y máscaras que parecen de vikingos Esto es una locura, gente Observen O sea, el parecido con Holder Cross Yo creo que es bastante parecido Pero bueno, yo creo que va a ser otro personaje No creo que le metan el mismo nombre, bien Obviamente ya lo sabemos a eso Pero bueno, el parecido con la cara Es innegable Para empezar, miren Las dos primeras tenemos Obviamente son cascos de caballeros Bien, los yelmos de los caballeros Después al lado, a la derecha Tenemos más lo que parecen Arriba a la derecha, ¿no? Lo que serían los cascos de los wulim Bien así Digamos, estilo Xianxu ¿Sí? Podría parecerse algo de eso Luego tenemos Abajo a la izquierda Al menos el primero No sé si el segundo Que estaba abajo a la izquierda Pero bueno, el primero sí Que parece muy samurai ¿Sí? Una de... Creo que es como un ave No sé qué es exactamente Pero bueno Y después tenemos Los otros dos últimos Dejo entremedio Al segundo Que está a la izquierda Abajo Bien Porque realmente no sé En dónde ubicarlo Pero bueno Los dos últimos Sí que parecen de vikingos ¿Sí? O sea Tenemos Obviamente el típico lobo Que va en la cabeza Y después El que está encapuchado Que parece una capucha Ahí al estilo Odín Bien O más que nada Un especie de vagabundo La verdad que es bastante curioso esto Porque Me llama la atención La diversidad que va a tener este héroe Vamos a ver Porque también se filtró Podríamos decir a qué facción Pertenece Pero sigo insistiendo Que para mí La guerra de facciones Va a cambiar Y esta imagen Que vamos a ver después Es totalmente relativa O sea Yo creo que no va a tener importancia Porque es un héroe Totalmente híbrido Gente O sea Espectacular Me encanta Bien Bueno Esta es la imagen Que yo decía Que aparece en el slot De los De los caballeros Ok Pero No sé O sea ¿Cómo lo ubico yo En un caballero? Si tiene tanta mezcla O sea No lo entiendo Eso todavía Bueno Ahora vamos a ir a la parte De los pechos O sea De la armadura Del peto Y vamos a ver Miren esto Esto es una locura Observen esto Porque Miren Arriba a la izquierda Del primero Parece una armadura Estilo Incretibilis Los segundos Tres O sea Los terceros De arriba El segundo El tercero Y el cuarto De arriba Aparecen una armadura Estilo Wulim Bien Muy parecida A la que sería La de Nuxia Sobre todo Después más abajo A la izquierda Abajo Vemos ahí Algo como No sé Realmente no entiendo Bien Son los de abajo Como No son mayas Tampoco Pero No sé si ubicarlo Realmente en los samuráis A esto Pero si los últimos dos Podría ser Un estilo más Tirando a vikingos Porque tenían Esa clase De mayas Los vikingos Un poco más Contemporáneo Podríamos decir Bien Y la verdad Es que Me encanta O sea Hay una variedad Terrible Con este nuevo héroe Después tenemos Esta otra imagen Que también Repito Disculpen por el Mega HD Pero es que Se filtraron De esta Con esta calidad Las imágenes Y tenemos Bueno acá ya Confirmamos que es Una alabarda Al parecer Viene el arma Que lleva El arma que va a portar Y bueno Vemos que tenemos ahí La forma de tener Con cara descubierta Completamente Bueno después También otra de las imágenes Que se filtró Es Bueno El filo De la alabarda Yo no sé Si será exactamente Una alabarda Pero es lo más Semejante Al menos que A lo que se parece Luego tenemos Los adornos Bien van a ir En el brazo A un lado Ok Y vemos también Que tiene Adornos de todo tipo O sea de caballeros De vikingos Samurai Bulimna Hay una mezcolanza Terrible Y después Se filtró También las fits Y atención con esto Porque yo estoy Preparando un video Justamente Que vamos a hablar Del lore de Ilma Ok Porque es muy importante Ilma en el lore De este año Al menos Sobre todo en el desarrollo De este fin de año Que les recomiendo Que estén atentos Al canal Porque está Muy interesante Y vamos a ver Porque tenemos Las fits Que venía a hacer O sea las proezas Que son las especiales Del héroe Bien Y para empezar Tenemos una que Bueno Simplemente le baja El ataque al enemigo O sea Lo nerfea Bien Pero después tenemos Tres fits Que son una locura Y aquí No las vemos En funcionamiento Obviamente No sabemos Cómo van a funcionar Pero Van a estar Overpower Para mí Y Seguramente Viene un poco A ser digamos Como contrarrestar A Warmoonger Obviamente A Astrea La segunda fit Se llama Draconita Myth O sea Algo así como Mística Bien Como una draconita Mística Lo que va a hacer Seguramente Es tirar un área Bien Donde nos vamos a curar Todos Al menos Eso es lo que yo intuyo El segundo Draconita Bolt O sea Que locura Esto va a ser Digamos como La ballesta Que tiene Calculo yo La pacificadora Bien Pero te va a curar O sea Una locura Y después tenemos Draconita Cleaners Bueno Esto sería Creo yo Como una especie De justiciero Que tira La bomba Y también Hace daño Y cura Al mismo tiempo Una locura O sea Va a curar Los aliados No sé Cómo funciona O sea Yo me estoy Imaginando Ahora Viendo esto No más Pero bueno No se me ocurre La verdad Y después Miren esta otra También que se ha filtrado Que también es de Spitz Y acá tenemos también Una mezcla Ya digo De Por ejemplo Furia Es una Que por lo general Lo tienen los vikingos Después tenemos Los ataques Aéreos De De flechas Que es la de los samuráis O sea WTF Que me estás contando Ubisoft Una locura Gente O sea Lo que se está filtrando Al menos hasta ahora Eso es todo Lo que tenemos filtrado De este nuevo héroe Que al parecer Se llama Green Foam O Green Storm No sé Cómo se pronunciará Exactamente Pero bueno Quería compartirle Esto gente Porque la verdad Que me parece Una auténtica locura El híbrido Más híbrido Va a ser este Y la verdad Es que No sé Cómo Que va a pasar O sea Quiero que ustedes Me dejen En los comentarios Si creen Que va a ser Un caballero O si se va a partir En dos La guerra de facciones Como yo creo Que va a pasar Y directamente No va a pertenecer A ninguna Porque ya lo que Han hecho ahora Esto Es de De mezclar Todo Y ojo con esto Porque también Quiero decir Que puede ser Algo muy bueno De que hayan Mezclado todo esto En un héroe Porque esto Da la posibilidad Y piénsenlo bien Pero da la posibilidad De que puedan crear Otros héroes Que no tengan Que pertenecer Estrictamente A una sola facción Y que puedan Ir agarrando Partes De algunos Ya hechos Bien Para crear Uno nuevo Sería como una especie De reciclaje Si Pero un reciclaje Ahí una especie Más carroñero No un reciclaje Como lo que fue El warmunger Que prácticamente Agarraron al guardián Y a los movimientos De De Apolion Y lo metieron En un solo Personaje Y dijeron Acá tienen un héroe Nuevo Pero Esto Esto si que puede ser Interesante Aparte de que El arma La labarda Al menos No la tiene Otro héroe Podría ser Algo similar A la del justiciero Pero no lo se No se como va a funcionar Es como una Es como un hacha Bien Pero Pero no es la del justiciero Así que bueno No se La verdad que me parece Una locura Me encantó Que se estén filtrando Estas cosas Ya están en red Y en todos lados Las están compartiendo Por si no lo vieron Yo quería traer solo Para compartirlos con ustedes Me gustaría que ustedes Me dejen en los comentarios Que piensan de esto Si tienen hype O no A mi ya me hará un hype Tremendo Ya quiero que salga La próxima temporada Que le anuncien Cuando va a ser la fecha Pero bueno Cuando tengamos todo eso Yo Obviamente Lo voy a estar compartiendo Desde el canal Y todas mis redes sociales Si Y Obviamente Estén atentos al canal Porque voy a estar subiendo Lo que es el lore de Ilma Que tiene mucho que ver Con esto de las fits Si Que son draconitas fits Para lo que sería Este nuevo héroe Que está bastante curioso El lore de Ilma Así que bueno gente Nada más Espero les haya gustado Disculpen por Los osos del video No Realmente no tenía tiempo Para esto Y bueno Empezaron a salir las imágenes Y se las quise compartir Así que ahora si gente Me despido Espero les haya gustado el video Dejar un buen like Suscribirse al canal Para más contenido de For Honor Y nos vemos En el campo de batalla Y nos vemos en el campo de batalla Y nos vemos en el campo de batalla Y nos vemos en el campo de batalla